chicos en el vídeo anterior hemos conseguido el bandito el hielo bandito ese no me acuerdo cómo se llama pero bueno conseguimos el último ítem que está en creatures opcionarias y bueno ahorita estamos aquí en el evento de 21 pilots de vuelta porque ya hemos conseguido los tres objetos gratis ah me lo dio ya ya me lo dio había que entrar ya cuando uno pero qué es esto ¿y qué es esto? ah está en la parte no sé qué es esto oh creo que ahí voló vamos a ver vamos a ver vamos a ver y luego el nuevo record es muy azul muy azul pero casi en una neón es tratando de compensar por la falta de color que la canción fue escrita principalmente en isolación estos songs en este disco es un testamento para que estemos listos para que la primera conferencia en Roblox es como nada que hemos hecho aquí es un pequeño peek de la escena ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Voy a ver si me lo hagas después la esquina ah, lo hagas la esquina y la esquina una esquina aprende ahí la esquina la esquina ¿Qué es? que es lo que haces la esquina ¡Sí! ¡Yeah! ¡Cool! ¡Vamos a hacer los coches! ¡Qué buenos fares! ¡Sas metas! Bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video se pueden dejar su like suscribirse y activar la campana de estas notificaciones para que les lleguen i'm starting to break sweat i'm going to smell great after at the end of this day i'd have to take the suit off so my body would be like it's interesting i think it could literally be doubles they would mirror something i like that lean like the ball three like i'm going to take a look at the end of this day